Hola como están, hoy vamos a hacer este bonito moño de listón para el cabello, el material que vamos a utilizar se los voy a dejar escrito en la cajita de información, cualquier duda que tengan por favor me dicen. Un listón de 7,5 cm de ancho por 55 cm de largo, 3 listones, yo lo conozco como organza, de 4 cm de ancho por 29 cm de largo, un listón de 1 cm de ancho por 10 cm de largo, hilo, aguja, un broche, tijeras, encendedor, silicón. Yo voy a colocar algunos cristales en nuestro moño para que le de una vista mucho más bonita, vamos a comenzar por pasar el juego del encendedor en los listones más pequeños, como les dije este listón yo lo conozco como organza, vamos a pasarlo con mucho cuidado ya que es un poco delicado, después de eso vamos a colocar una orilla de cada listón de esta forma encima de otra, vamos a colocar un alfiler para sostenerlo y no se nos vaya a mover de esta manera, vamos a hacer exactamente lo mismo con los siguientes listones, por favor cualquier duda que tengan me pueden decir, trataré de responderles lo más pronto en vez sea posible. Después de haber colocado el alfiler a los listones, vamos a verificar que nos hayan quedado lo más parejo posible, de esta forma. Los colocamos así, los colocamos así, verificamos que nos hayan quedado lo más parejo posible con los tres, los vamos a reservar a un lado. Con el listón más grande vamos a hacer un moño básico, de esta manera, colocamos el listón de esta forma, como cruzado, igual el otro, lo vamos a colocar así arriba, lo vamos a ir acomodando, lo vamos a ir cerrando, de esta manera, hasta que nos quede lo mejor posible. Vamos a dejar de las orillas del listón aproximadamente un centímetro hacia afuera, de esta manera, aquí pueden ver, yo aquí lo estoy acomodando muy bien, para que no se les mueva y puedan trabajar mucho mejor con este listón, pueden colocar algunos alfileres, de esta manera, las orillas, para que puedan trabajar con su listón mucho más fácil, yo aquí estoy colocando un alfiler, voy a continuar con el otro, aquí estoy acomodando bien mi listón, para evitar que se vaya a mover, colocamos el alfiler, de esta manera, así no se mueve, así es como queda la parte de atrás de nuestro listón, y este será el frente, ahora lo que vamos a hacer, vamos a doblar a la mitad, para sacar lo que será el centro de nuestro moño, yo aquí voy a doblar a la mitad, nos vamos a guiar por esta parte, doblamos, presionamos un poquito, para que quede bien marcado, pasamos el fuego del encendedor, para que quede mucho mejor, lo que será la mitad, solamente un poquito, nada más, de esta manera, nuevamente, vamos a presionar un poquito, para que quede bien marcada, la parte que será la mitad de nuestro moño, aquí pueden ver como es que ha quedado la mitad, que hemos marcado, justamente por esta parte, vamos a pasar lo que es el hilo y la aguja, de esta manera, lo vamos a hacer con puntadas largas, yo aquí voy a comenzar a pasar mi aguja, espero les guste este moñito, a mi me encantó mucho esta combinación, pueden hacerlo en diferentes colores, o diferentes estampados también, voy a continuar pasando el hilo y la aguja, de esta forma, completamente, si no tienen listón de organza, pueden utilizar listón popotillo, gros o barrotado, lo conozco por estos tres nombres, también pueden utilizar encaje, yo aquí voy a terminar de pasar el hilo y la aguja, después de eso, voy a comenzar a jalarlo para fruncirlo, y formar lo que es nuestro moño, pero antes voy a quitar, los alfileres que colocamos, para trabajar mucho mejor con nuestro listón, ahora voy a comenzar a jalarlo, para fruncirlo, y darle forma, a lo que es nuestro moño básico, vamos a dar algunas lazadas, a nuestro moño, y después de eso, lo vamos a acomodar un poquito, vamos a rematar por detrás, con algunos nudos, miren que bonito está quedando este moñito, también pueden utilizarlo únicamente así, como está, se mira muy bonito, con un centro, les va a quedar precioso, yo aquí voy a rematar por detrás, con algunos nudos, y después de eso, voy a cortar nuestro hilo, para comenzar con el siguiente moñito, que vamos a colocar arriba, pero como les dije, pueden dejar únicamente su moñito básico, también se mira muy hermoso, yo aquí ya he terminado de rematar con algunos nudos, voy a cortar el hilo, voy a acomodarlo un poquito, para que miren como queda, se ve precioso, así solito, ahora voy a comenzar a formar lo que es el moño, que va a ir arriba, este listón únicamente lo vamos a doblar a la mitad, y presionamos, lo vamos a colocar de esta manera, justamente en el alfiler, este listón lo ocupan pasarle el encendedor, para marcar lo que será la mitad, tan solo con presionarle, ya queda marcado, voy a continuar pasando aquí, mi hilo y mi aguja, de esta forma, esta vez con puntadas cortas, de esta manera, voy a seguir pasando el hilo y la aguja, en los siguientes listones, aquí se me puso un poquito rebelde el hilo, pero no hay problema, lo acomodamos, nuevamente aquí voy a doblar a la mitad, lo que es nuestro listón, presionamos un poquito, para que quede marcado lo que será el centro, lo acomodamos bien, continuamos pasando el hilo y la aguja, de esta manera, como les comenté, si no encuentran listón de holganza, pueden utilizar listón popotillo, grueso abarrotado, lo conozco por los tres nombres, o también pueden utilizar encaje, hay unos encajes muy hermosos, yo voy a pasar el hilo y la aguja, en el último listón, de esta forma, voy a quitar el alfiler, y continúo pasando mi hilo y mi aguja, con puntadas cortas, ya que lo tenemos listo, vamos a comenzar a jalar nuestro hilo, para formar lo que será nuestro moñito, con mucho cuidado, de esta manera, para irlo formando, lo vamos acomodando, de esta forma, y vamos a dar algunas lazadas, antes de rematar con nuestro hilo, vamos a acomodar lo que es nuestro moñito, yo aquí voy a comenzar a acomodarlo, para darle forma, miren que bonito está este listón, a mi me ha encantado mucho, y ahora vamos a rematar por detrás, con algunos nudos, esta vez yo no voy a cortar el hilo, me gusta mucho, aparte de pegarlo con silicón, al siguiente moño, darle unas lazadas con el hilo, así el moño queda mucho más fuerte, mucho mejor, miren que bonito está, lo vamos a colocar justamente aquí, sobre el primero que hicimos, antes de eso, voy a colocar un poquito de silicón en medio, y voy a colocar lo que es nuestro moño, de esta manera, justamente en medio, presionamos un poquito, esperamos a que pegue y seque, después de eso, como les dije, yo voy a dar unas lazadas con nuestro hilo, de esta manera, lo estoy acomodando un poquito primero, miren que bonito está quedando, voy a comenzar a dar unas lazadas con el hilo, y después de eso, voy a cortar ahora así, el hilo, miren que bonito está, yo aquí voy a comenzar a rematar, lo que es nuestro moñito, y después voy a cortar el hilo, para colocar lo que es el broche, en medio de nuestro moño, de esta manera, voy a cortar mi hilo, espero les guste este moñito, es un moño muy sencillo, pero queda muy hermoso, esperen que lo miren con los cristales, le va a dar otra vista, yo aquí voy a colocar lo que es el broche en medio, voy a colocar un poco de silicón, en la espaldita del broche, y lo voy a colocar, justamente en medio, de lo que será nuestro moño, yo aquí voy a terminar de colocar el silicón, voy a colocar bien el broche, presiono un poquito, voy a esperar a que seque, y pegue, antes de colocar el listón que va a ir en medio, después de que ya ha secado y ha pegado, yo voy a colocar el listón que va a ir en medio, voy a agarrar un poquito así mi moño, para que no me estorbe un poco, al colocar el listón, voy a colocar un poco de silicón, en medio de nuestro broche, y un poquito a un lado, colocamos el listón, presionamos un poquito, igual a un lado, y comenzamos a darle vuelta, completamente, a nuestro moño, con nuestro listón, de esta manera, y nuevamente, vamos a abrir nuestro broche, para colocar un poquito más de silicón en medio, y un poquito a un lado, de esta forma, pasamos completamente el listón, presionamos un poquito, para que pegue, esta pequeña pestañita, la vamos a cortar solamente un poquito, nada más, vamos a pasar el fuego del encendedor, para evitar que se nos vaya a deshilar, y vamos a colocar, un poquito de silicón, para pegarla, yo aquí voy a colocar el silicón, y la voy a pegar, de esta manera, esperamos a que pegue, y a que seque, para colocar algunos cristales, en medio de nuestro moño, miren que bonito está quedando, yo aquí voy a colocar, los cristales, para medir exactamente, lo que se va a llevar, y así no desperdiciar nada, ya después que he medido, voy a cortar, lo que es el trocito de cristales, que voy a utilizar, de esta forma, ya lo tengo cortado, ahora voy a colocar, un poquito de silicón, en medio de nuestro moño, donde voy a colocar los cristales, esto lo hago, para que quede mucho mejor, bien pegado el cristal, el cristal ya trae pegamento, pero con un poquito más de silicón, queda mucho mejor, después de que he puesto, el silicón en medio, ahora voy a colocar, lo que son los cristales, de esta forma, aquí pueden ver la tira que tenía, la he quitado, voy a comenzar a pegarlo, por todo lo que es el moñito, en medio, presiono un poquito, para que quede bien, voy a colocar también, algunos cristales, a las orillas de nuestro moñito, para que quede aún mucho más bonito, justamente aquí, pero antes voy a pasar, el fuego del encendedor, para evitar que mi listón, se vaya a deshilar, aquí lo estoy acomodando un poco, voy a colocar un poco de silicón, en la orilla, donde voy a colocar, lo que son los cristales, de esta manera, y voy a comenzar, a colocar los cristales, con mucho cuidado, de esta forma, justamente donde colocamos, el silicón, presionamos un poquito, para que pegue, igual, vamos a hacer exactamente, lo mismo, con el siguiente lado, vamos a colocar, algunos cristales, pero antes, lo voy a acomodar, un poquito, de esta manera, para evitar, que se vaya a mover, voy a colocar, un poco de silicón, a la orilla, donde voy a colocar, los cristales, nuevamente, vamos a colocar, el cristal, como hicimos, con el siguiente lado, primero, yo aquí estoy colocando, mis cristales, voy presionando, un poquito, conforme voy pasando, el cristal, de esta manera, con mucho cuidado, miren, que bonito se mira, me encanta, este cristal, después de eso, ya solamente, queda acomodarlo, para darle forma, a lo que es nuestro moñito, de esta manera, miren, que bonito se ve, a mí me ha encantado, y así es como, ha quedado, nuestro moño, del día de hoy, espero les haya gustado, este video, muchísimas gracias a todos, que tengan un hermoso día, que Dios los bendiga, y nos vemos, en un próximo video, adiós.